Un aliado se une a la cruzada, pero nuestros enemigos son cada vez más fuertes. Hay mercancía nueva, mira un poco. Magda está muerta. Dijo que la Guardia Imperial sirve a Belial y que ha capturado a Lea. Deben estar reteniendo al Emperador contra su voluntad. Me estremezco de solo pensar en lo que Belial podría hacerle a Lea. Solo podremos rescatar a Lea si libramos al niño emperador de las garras de la Guardia Imperial. Hablaré con Ajeara de los Lobos de Hierro. Nos puede llevar ante el Emperador. ¡Ahí va la Arcanista! ¡Debe ser espectacular! Capitán Rabán, las condiciones son deplorables. Debemos hacer algo para ayudar a esta gente. Ajeara, el Emperador y mi amiga están en peligro. Permite mi entrada al palacio. Supe de tus hazañas en el destacamento de Qasim y Alcarnos. Tienes mis gracias y tendrás mi ayuda. Capitán Rabán, esta mujer tiene información valiosa sobre la masacre en los confines. Debemos ver al Emperador de inmediato. Está bien, pero dudo que se contente de recibirlos. ¡Déjenlos pasar! ¡Vamos, te guiaré hasta el palacio! ¡Qué audaz eres! Los guardias dicen que eres responsable de la masacre de pobladores inocentes en Alcarnos. ¡No dejes que te engañen! Alcarnos fue obra de los sirvientes de Belial. Magda hizo aquelarre. Si eres tan inocente, ¿por qué tienes un espía merodeando por mis cloacas? ¡Tráiganla! ¡Suéltanme! Detesto la violencia. ¡Guardias! Dejo este asunto en sus manos. Patiencia. ¡No! ¡No tengo suficiente poder arcaño! ¡Necesito más poder arcaño! ¡Mavirás que vendrías conmigo! ¡Movámonos rápido! Deben salir de aquí. ¡Yo cubriré su escape! Gracias. Precisamos ir hasta las cloacas. Te explicaré por qué cuando lleguemos. ¡Preciso poder arcaño! ¡Necesito más poder arcaño! ¡Necesito más poder arcaño! Estos demonios no nos dejan pasar. Debemos destruir el artilugio invocador. ¡Soy malherida! ¡No! 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 Debe haber un camino a las cloacas por aquí Es que lleva las cloacas Debe haber un camino a las cloacas